... Buenas noches, Felipe González está dispuesto por todas las vías posibles a que el intento de conseguir un pacto social no termine finalmente en fracaso. El presidente del gobierno ha asegurado hoy estar dispuesto a entrevistarse personalmente con empresarios y sindicatos para intentar que ese acuerdo se convierta en una realidad. Su gesto no ha despertado un gran entusiasmo entre los posibles interlocutores, aunque tiene todo el aspecto de ser una última oportunidad porque desde luego el diálogo del gobierno con empresarios y sindicatos está atascado desde hace bastantes semanas. Hablaremos del tema en los primeros minutos de nuestro informativo, después de presentar otros titulares del día. El gobierno francés pone a la venta el grupo químico Rompulenc y sigue adelante con su plan de privatizaciones. ELF, Renault y UAP, próximas empresas para pasar a manos privadas. La ONU convoca a serbios, croatas y musulmanes para evitar que el invierno mate a centenares de miles de personas en Bosnia. La llegada de las primeras nieves empeora la vida de una población civil diezmada por la guerra. Boris Yeltsin ordena por decreto el cierre del Museo Lenin de Moscú y liquida otro símbolo de la antigua Unión Soviética. El presidente ruso no escatima gestos de autoridad en las semanas previas a las elecciones y al referéndum constitucional. Barcelona coge una exposición monográfica que reivindica el sexo y advierte de los riesgos del SIDA. Members Only recoge la visión de más de 100 artistas sobre la sexualidad humana. Después de los titulares entramos ya en la crónica del día. El presidente del gobierno hará un último intento para que el pacto social con sindicatos y empresarios no se vaya definitivamente al traste. Felipe González... Hola. Hola. Gracias.